El siguiente segmento es presentado por los abogados Cyan Gallagher. En caso de accidente, llámenos, nosotros vamos a ti. Iniciaron de manera oficial los trabajos de construcción del nuevo estadio y Complejo Deportivo de los Medias Rojas de Boston. Las obras generan celebración entre las autoridades del área, también los jugadores y los directivos del equipo. Además, garantiza la generación de cientos de empleos. Con la colocación del Pentágono, de la que será la caja de bateo del nuevo estadio de los Medias Rojas de Boston, los comisionados del Condado Lee y los directivos del equipo dieron inicio oficial a los trabajos de construcción del complejo, ubicado a dos millas y media al este de la I-75 sobre la Daniels Barway. El nuevo estadio tendrá capacidad para 11.000 fanáticos. El inicio de la obra es motivo de celebración en la zona entre las autoridades, como lo plantea el comisionado Ray Yuda. Esto es fuera de serie. Excelentes noticias. Este es un gran día para el Condado Lee, el suroeste de la Florida y para la Florida, porque pudimos retener a otro gran equipo de béisbol. El acuerdo entre el Condado y los Medias Rojas garantiza la permanencia del equipo en la zona durante 30 años más. Además, la posibilidad de extender el acuerdo a 50 años. Para el presidente del equipo, con el inicio de las obras, todos en la comunidad ganan. Es un gran día, porque como resultado de los esfuerzos del Condado Lee, tendremos un espectacular complejo de entrenamiento, una excelente ventaja para los Medias Rojas, pero también para la comunidad. Entre los béisbolistas también hay emoción. Dustin Petroia, capitán y estrella de los Medias Rojas, menciona que para el equipo la obra genera una gran ilusión. Un estadio nuevo, eso suena bien. Suena emocionante, especialmente las dimensiones. Va a ser muy divertido. El estadio estará listo para los entrenamientos de primavera del próximo año. Disponible no solo para el equipo, sino para múltiples actividades durante todo el año. Los planes van más allá e incluyen, entre otros, torneos amateur durante el verano y el otoño. También se planifica la construcción de seis canchas de fútbol, para atraer otro tipo de deportes. El impacto directo de la construcción del estadio de los Medias Rojas de Boston en el Condado Lee es del orden de 30 millones de dólares, además de la generación de 500 empleos a tiempo completo. El aporte económico del béisbol es de consideración en nuestra economía. Un estudio del directorio de visitantes y convenciones del Condado Lee, realizado en el 2009, menciona que el impacto económico de la temporada de béisbol es de 23,9 millones de dólares por año. El béisbol, deporte y pasión que se vive de generación en generación y que también produce positivas noticias para nuestra región. En For Meyers, Carlos Zapata, de Latinos al Día. Los 2,4 billones de dólares que se destinarían a la Florida para la construcción del tren de alta velocidad se destinarán a otro estado. La Corte Suprema mencionó en un fallo que el gobernador Rick Scott tiene la potestad de rechazar los recursos luego de una demanda entablada en su contra por una legisladora estatal demócrata y un legislador republicano que buscaban obligar al funcionario a recibir los recursos para la obra. La decisión del mandatario descarriló el proyecto de construcción de un tren de alta velocidad entre Tampa y Orlando. Varios estados, entre ellos Nueva York y Rhode Island, han solicitado los fondos rechazados por la Florida. Pero el único estado que contempla la construcción de un tren rápido es California. Scott presentó su carta de rechazo oficial ante las autoridades federales el viernes en la mañana. La oficina del alguacil del condado Lee arrestó a un hombre de Lehigh-Eckers luego que él amenazara a su novia con una navaja mientras que ella estaba en la ducha. El hombre de 27 años enfrenta cargos de asalto. El detenido ingresó al baño cerrado con seguro mientras que la víctima tomaba una ducha y la amenazó con un cuchillo de cocina. Luego la golpeó y la empujó contra la pared. La mujer logró escapar de la casa para llamar a la policía. La policía de Kepkoran busca a un sospechoso del robo de una tarjeta de crédito corporativa y comprar 8 mil dólares en gasolina en dos meses. De acuerdo con la policía, la ciudad reportó la pérdida de la tarjeta, que no había sido asignada a nadie. Con la tarjeta se compraron 2 mil 400 galones de gasolina por un valor cercano a los 8 mil dólares. La tarjeta fue usada en varias estaciones GES en Fort Myers y también en Lehigh Acres. Cualquiera con información sobre este hecho puede comunicarse con Cramestoppers o también directamente con la policía de Kepkor. Los estudiantes que atienden a las escuelas secundarias del Condado Collier tendrán la oportunidad de investigar y explorar diferentes centros de educación superior en la feria de carreras que se cumple a partir de este miércoles. Las oficinas de carreras y educación técnica del distrito y los consejeros de las secundarias han coordinado estas ferias. Los estudiantes explorarán oportunidades de trabajo disponibles en la oficina del Aguacil del Condado, en el Conservancy of Southwest Florida, en Marco Island Mario Resort and Spa, McDonald's NCH Healthcare System, North Naples Fire District, Physician Regional Healthcare, Publix y también en Walgreens. Además, habrán representantes de más de 20 instituciones de educación superior. Las actividades se realizarán entre el mediodía y las 2 de la tarde desde este miércoles en diferentes secundarias en el Condado Collier.